De los pueblos, volar con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, futbolero, sueños de los pueblos, volar con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, futbolero, sueños de los pueblos. Por el triunfo más honesto, interior, futbolero, sueños de los pueblos, volar con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, futbolero, sueños de los pueblos. No hay distancia que los pare, sur o norte da lo mismo. Por el club dejan la vida, en el clásico o el domingo. Dale, dale, es mi equipo, ser campeón será la gloria. Ascender desde el abismo para quedar en la historia. Interior, futbolero, sueños de los pueblos. Volar con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, futbolero, sueños de los pueblos. Volar con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, futbolero, sueños de los pueblos. Volar con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Por el club dejan la vida, en el clásico el domingo, dale, dale, es mi equipo, ser campeón será la gloria. Ascender desde el abismo para quedar en la historia. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Ellos vienen del potrero, del baldío del ascenso, gambeteando la pobreza, le hacen goles al silencio. Ellos corren el asombro, sus raíces van con ellos, las tribunas los aplauden por el triunfo más honesto. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos. No hay distancia que los pare, sur o norte da lo mismo, por el club dejan la vida, en el clásico el domingo. Dale, dale, es mi equipo, ser campeón será la gloria, ascender desde el abismo para quedar en la historia. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos. No hay distancia que los pare, sur o norte da lo mismo, por el club dejan la vida, en el clásico el domingo. Dale, 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 es mi equipo, ser campeón será la gloria, ascender desde el abismo para quedar en la historia. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos. Ellos vienen del potrero, del baldío del ascenso, gambeteando la pobreza, le hacen goles al silencio. Ellos corren el asombro, sus raíces van con ellos, las tribunas los aplauden por el triunfo más honesto. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos, vola con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos. No hay distancia que los pare, sur o norte da lo mismo. Por el club dejan la vida, en el clásico el domingo. Dale, dale, es mi equipo, ser campeón será la gloria. Ascender desde el abismo, para quedar en la historia. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos. Vol a con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos. Vol a con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, un bolero, sueño azul de los cuerdos. Vol a con la esperanza de lograr el ascenso. Interior, futbolero, sueño azul de los cuerdos Vola con la esperanza de lograr el ascenso Ellos vienen del potrero, del baldío del ascenso Gambeteando la pobreza, le hacen goles al silencio Ellos corren el asombro, sus raíces van con ellos Las tribunas los aplauden por el triunfo más honesto Interior, futbolero, sueño azul de los cuerdos Vola con la esperanza de lograr el ascenso Interior, futbolero, sueño azul de los cuerdos No hay distancia que los pare, sur o norte da lo mismo Por el club dejan la vida, en el clásico el domingo Dale, dale, es mi equipo, ser campeón será la gloria Ascender desde el abismo para quedar en la historia Interior, futbolero, sueño azul de los cuerdos Vola con la esperanza de lograr el ascenso Interior, futbolero, sueño azul de los cuerdos Vola con la esperanza de lograr el ascenso Interior, futbolero, sueño azul de los cuerdos Vola con la esperanza de lograr el ascenso Interior, futbolero, sueño azul de los cuerdos Vola con la esperanza de lograr el ascenso ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al streaming de Interior Futbolero Luquita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Ivo bien? ¿Empezó el federal? Empezó, arrancó. Después de mucho tiempo de espera Tuvimos fútbol con el torneo regional, pero finalmente arranca y ya arrancó el torneo federal Anoche terminó la fecha con la victoria de Esportivo de Grano 1 a 0, creo que uno de los candidatos Junto a Douglas Hay de Pergamino Ya estoy tirando algo que seguramente Le vamos a preguntar a gusto Que sé que vino para repasar el juego de goles como siempre Me parece que ahí tenemos dos grandes candidatos Esportivo de Grano y Douglas Hay de Pergamino, ¿no? Sí, ayer estuvimos, y vamos a hablar también de eso, en lo que fue la derrota en definitiva De Olimpo ante Platense por Copa Argentina Pero voy a esto porque le preguntamos, de la mano de Joaquín Esbrola A los hinchas de Olimpo, que sabemos que, bueno, están conociendo más el federal Lamentablemente para ellos Y los hinchas tiraban ahí Pero más que conociendo, ya está No, bueno, pero... Sexto año va a ser el número de Olimpo en el federal Claro, pero no es como los de Cipolletti o determinados clubes que están hace rato Es como que se están metiendo Y varios dijeron Cipolletti Otros dijeron Douglas Hay de Pergamino Otros esportivo de Grano Como los otros candidatos por fuera de Olimpo ¿Ah, hicieron esa pregunta los hinchas? Claro, o sea, ¿quién es el otro ahí que puede andar bien? Ajá Además de... O sea, todos dicen que haciendo Olimpo, por supuesto Obvio, y sí, ¿qué van a decir? Pero por fuera de eso han mencionado a Cipolletti, a Douglas y a Esportivo de Grano ¿Cipolletti tiraron de candidato también? Sí Mirá, se me apagó la luz Se me apagó la luz Bueno, uno... Algunos como que dijeron los salteños también Pero empezaron a bardear a la provincia, qué sé yo ¿Cómo que bardear a la provincia? ¿Por qué bardear a la provincia? No, no, porque son clubes que apoyan a la provincia Que no tienen nada que ver Pueden ser muy buenos clubes también Ah, bueno Y aparte son clubes súper populares los salteños Más allá del apoyo o no de la provincia Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy tenemos... Sí El show de goles Característico siempre de interior futbolero Vamos a estar repasando las cuatro zonas Tenemos curiosidades Un par de curiosidades Algunas cositas que fueron sucediendo Y por supuesto Las polémicas de la fecha Y la frutilla del postre El análisis De lo que Ocurrió Con algunas polémicas Creo que hubo una más grave que otras Pero así como decimos Arrancó el federal Arrancó el federal Sí, ya el primer día había polémica Ya el primer día Penal a los 90 minutos para que gane Sarmiento de la banda Sí Ahí O sea, al toque Y encima hasta, bueno, la transmisión de colegas nuestros Ya era una queja increíble Como que quedó súper expuesta a esa situación Pero por supuesto Aunque pasaron varios días Se las vamos a mostrar Mirá, apareció una mala ahí Esa Ahí está Está el jefe técnico haciendo malabares Tipo Piedermann Ahí está Ahí está Lo vamos a resolver Lo vamos a resolver Estamos bien Pinchó Ahí está Ahí volvió Se hizo la luz Ah, soy Mirá, qué pálido que soy Pasa, pasa por adelante La gente ya te vio Tranqui, bueno Mirá, yo ya aprovecho que se va sumando de a poco Se va sumando la gente Y le damos la bienvenida a, por ejemplo, los hermanos Ponce Hola, crack ¿Cómo están? Una pregunta ¿Cómo se clasifican en la Copa Argentina del Federal A? Bueno Todavía, si no tengo malentendido No está definida la forma de clasificación Todavía no quedo estipulado Así que ¿Quiénes son los que...? Y además falta una banda Falta una banda Falta una otra Copa Argentina Claro, falta una banda Lo de esta Copa Argentina Ya, bueno, han sido Centro del Norte, Olimpo Entre otros que están jugando Bueno A los que se van sumando Les agradecemos Cristian Cupolo Buenas tardes, caballeros Caballeros ¿Qué pasa si un equipo clasifica en zona revalida? ¿Aún tiene chance de subir a la B Nacional? Gracias, abrazo de gol ¿Le contestás? Sí, es la gracia de las revalidas Esta forma de torneo Que a lo largo De los últimos Salvo las últimas dos temporadas Las anteriores Ocho Diez temporadas Lo que tenía para mí De lindo este federal Es que a vos te podía ir mal Pero tenías algunas posibilidades más De ascender Por supuesto El primer ascenso No se define de esa manera No se define Si no Lo disputan entre los mejores De cada una de las zonas Pero después Con muchos play-offs en el medio Allí lograrían Un posible segundo ascenso Pero es un camino larguísimo Que hasta el día de la fecha Ningún equipo de revalida Ha podido ascender O sea Como que muchos lo han intentado Me acuerdo Cipolletti De la mano De Matías Salacia Estuvo ahí nomás De lograrlo Hace unos años atrás Había perdido contra Gimnasia Mendoza Pero son excepciones Que llegan a distancias finales Pero como son 6-7 partidos Que tienen que jugar Además del resto Bueno, se complica un poco más Cristian ¿Contestado? Imagino que sí Gabriel Agustín Garnica Este es un fiel viewer Podemos decirle Buenas ¿Vieron la terrible ayuda A Sarmiento de la banda? Bueno, es lo que veíamos El penal Que vamos a repasar Y sí Me parece que Ustedes opinarán Y bueno Cuando nosotros decimos Arrancó el federal Arrancó el federal O sea Arrancó con Tuti Primera fecha 89 minutos Penal Que solamente Rekers vio Pero bueno Lo vamos a analizar acá No solamente con nuestra opinión Con el corazón Sino con el reglamento Porque muchas veces Nos han escrito árbitros Diciendo No, no, no Usted tiene que ver el reglamento Bueno No, obvio que es la base Obvio Pero viste que muchas veces Nos dicen No, pero eso es penal ¿Cómo no puede ser penal? Bueno, bueno Más allá De lo que uno interpreta Y ve Trajimos a los muchachos De EFALA Que nos van a ayudar A Con reglamento en mano Decir Esto sí Esto no O sea La interpretación del árbitro Sí, nosotros daremos nuestra opinión Pero por supuesto Un árbitro Que más allá De que nosotros Nos dedicamos Al periodismo deportivo Y particularmente Al fútbol Y bueno Hemos leído el reglamento Lo hemos repasado Un montón de veces Bueno, por supuesto El árbitro El que está ahí Va a dar una opinión Mucho más valedera De lo que podemos decir nosotros Y hablando del federal Yo tuve la oportunidad De estar En el duelo Entre camioneros Y San Martín de Mendoza ¿Cómo estuviste? ¿En todos lados estuviste? Este fin de estuve ¿Cómo estás pape? Hice pilates Hice pilates Hice todo ¿Cómo estuvo Camioneros? ¿Ganó San Martín? San Martín Así es De penal Pero la verdad Que fue un partido Bastante parejo Y hablando también Con el técnico Le preguntaba Porque se ha hablado mucho De qué pasa con camioneros Que juega el promocional amateur Que le está yendo muy bien Está en las primeras posiciones La verdad que Está súper El equipo camionero Allí Pero el federal ¿Cómo ¿Cómo trabaja El club en sí Con estas dos categorías? Bueno Lo que me decía el técnico En primera instancia Es que Armaron un plantel grande De 40 jugadores En donde algunos Pueden jugar el promocional Y otros el federal Ahora Por supuesto Tiene el reglamento El promocional amateur Que tiene el objetivo De promover Pibes Que tienen que jugarlo Chicos de 23 años O para abajo Entonces Hay varios de los jugadores Que posiblemente Sean priorizados Para el promocional amateur Pero que eso Que dijeron Vamos a armar Un plantel enorme Que algún Quizás algún pibe Que viene bien En el promocional Que se viene mostrando No sé Viene metiendo goles Lo puedo meter en el federal Igual si sale campeón Asciende Si O sea No Claro Ascendería a la C Y si Pero bueno Este año juega Las dos a la vez Y lo que si me decía Que se nota muchísimo Que el nivel De mismo Del regional amateur Es mucho Es muy superior Al del promocional amateur Que tiene que ver Con la edad Por supuesto Que para Como dijiste Que el nivel de Yo le pregunté Cual era la diferencia Entre federal A Y promocional amateur Me dijo que el federal A Le pasa el trapo El nivel Pero tiene que ver Con la edad Y después le dije Bueno y el regional amateur Y me dijo El regional amateur Es superior Pero la gran diferencia Que tiene Y que se ve un juego Más vistoso En el promocional amateur Es que las canchas Son mejores Es decir Que los campos De juego son mejores Claro Y que en el promocional amateur Todavía no está Esa errónea De los centrales Que te matan La patada Claro, claro, claro Como esos jugadores Y pasa que tenés En el regional Tenés un central Con 20 años de trayectoria Jugando Claro De repente Entonces como que Son esas diferencias Pero que claramente El federal A Es un torneo Completamente superior Y que el regional Tiene un nivel Más alto Pero quizás No se juega de manera Un equipo del federal Y otros de primera Si hubiesen sido Dos equipos del federal No iría lo mismo Ante este contexto Creo yo Que Platense fue mejor Pero un poco mejor En el 100% Te podría decir Que fue un 70 O 65 35 O sea Que fue mejor Pero no lo pasó Ni a palos por arriba Y hasta tuvo El tiro del final Para ganar Lo que pegó En el palo De dibujo Entonces Ante esa situación Me parece que Olimpo Tuvo un gran partido Y sobre todo Entendiendo también Que es el primero De la temporada O sea Hay muchos jugadores Nuevos A Franchino Jugó bien La verdad Que tuvo un buen partido En la mitad de la cancha Entre otros Bueno Martín García Fue figura Porque tapó varios Disparos desde afuera Pero la verdad Que ve un Olimpo Asentado Bien parado Bueno Veremos Y vamos Vamos a escuchar Un rato también Al técnico Pedro Lorenz Quien nos comentó Un poco Bueno Claramente Platense fue superior Pero que además Cómo se están preparando Para el torneo federal Que van a debutar La fecha que viene Ante San Sinena Teniendo en cuenta Que no jugaron El último fin de semana Por el partido de ayer Ante Platense Muy bien Bueno Vamos a arrancar Con el torneo federal Ahora vamos a hacer Un breve corte Para que venga a gusto Pero antes Paso a anuncios Importantes para nosotros Estamos en YouTube A la gente que está en YouTube Les pedimos Que se suscriban A nuestro canal de YouTube Que le den like al video Les agradecemos un montón Con ese pequeño gesto Para nosotros Es un montón Ahora Si además de que son Repiola Re buena gente Son Re contra mega divinos Pueden colaborar Con este medio independiente Ahí al costado A mi derecha Ven un Ahí Ahí a mi derecha Ven un código QR Con el celulo Pueden escanear Y si están viéndolo Desde el celular En la descripción Está el cafecito Es como invitarnos Un cafecito Pueden pagar Con Mercado Pago Y ahí nos acompañan Y dicen Che estos pibes Está bueno lo que hacen Lo voy a acompañar Lo voy a bancar Bueno Ahí está ese código QR Si estás en Facebook También les agradecemos Les pido que le pongan Like a nuestra fanpage Y demás Hay una modalidad Nueva en Facebook Poco conocida Se envían estrellas Dicen a mi A que piola esto En vez de Claro Te envío estrellas Bueno Las estrellas Es plata gente Bueno Acá dice Enviar estrellas Para fijar tu comentario Aquí Eso es Que nos llega Un dinero a nosotros Y se lo agradecemos Porque son gente divina Si quieren lo pueden hacer Y colaboran con nosotros Por ejemplo En Facebook Está Germán Barbey Hola chicos Saludos de Rafaela Aguante el 9 Nos dice Germán Y Migue Tosetti Dice Viven bombardeando Boca Unidos Records Hill Y el premiado Por premios alumni De Amiconi Dice acá Migue Tosetti Que nos comenta A través de Facebook Y le mandamos un abrazo A la gente Que de a poco Se va sumando A nuestras redes Y al vivo Ahora si Hacemos un pequeño Y en paz 20 segundos Cambio en interior Futbolero Se retira Luca Vendallana Entra Augusto Ciuto Y arrancamos directamente Con el show De goles del Federal Expreso Logruno Te brinda la seguridad En todos tus proyectos Puerta a puerta Destino a destino Con la seguridad Y la rapidez Que solo una empresa Santiago Te lo puede brindar En el camino Del crecimiento Nada nos detiene Expreso Logruno Te brinda la seguridad En todos tus proyectos Puerta a puerta Destino a destino Con la seguridad Y la rapidez Que solo una empresa Santiago Te lo puede brindar En el camino Del crecimiento Nada nos detiene Expreso Logruno Te brinda la seguridad En todos tus proyectos Puerta a puerta Destino a destino Te lo puede brindar En el camino Del crecimiento Nada nos detiene Expreso Logruno Te brinda la seguridad En todos tus proyectos Puerta a puerta Destino a destino Con la seguridad Y la rapidez Que solo una empresa Santiago Te lo puede brindar En el camino Del crecimiento Nada nos detiene Expreso Logruno Bueno Ahí estamos ¿Cuántas veces pasamos El precio de Logruno? Sí Varios Se la tenemos que cobrar Todas Si salió como 5 o 6 veces Se la vamos a cobrar todas Hay que sumar las otras ¿Cómo estás? Pela ¿Qué pasó con el corteciuto? Me renové Para esta temporada Sí, te veo Me ves renovado Y bueno Obviamente con la camiseta Más puesta que nunca Como decía Lucas Bendayán Acá tenemos La casaca de IF Para esta nueva temporada ¿Tenés una chomba ahí A mano de IF? Pásame Así le agradecemos A la gente No sé Vamos a ver Si la gente se copa Está del otro lado Y eso Porque a la gente Le va a gustar La camiseta interior futbolero La van a querer Ya veo que los protagonistas También nos van a pedir Los jugadores de la categoría De mi parte Un gusto Estar nuevamente Esta temporada Aquí al aire En interior futbolero Y mirá la chomba De arriba indumentaria Bien digo Hermosa Gracias a mi amigo Marcelo Pancaldo De arriba indumentaria Mirá la chomba Que nos hicieron Está barra Tremenda Está muy buena Con esta vamos a la cancha Vamos a ir a todos lados Mirá ya la usó ¿Por qué no te la pusiste vos? Luquita Vendallán Hoy quería traer el Diegote Tengo que ver siempre El Diego Me acompaña Siempre Siempre Para mí el Diego Siempre está Porque arranca el torneo federal Arrancó el torneo federal Y bueno Qué sé yo Pero ya la voy a usar Pero Linda las chombas Esta para llevar a la cancha Me parece Es hermosa Gracias a la gente Les comento algo Por si alguno después lo ve No sé si en vivo Lo verá después O lo que sea Si le escriben a la gente De arriba indumentaria De parte nuestra Para los clubes Hay convenio especial Y hay descuento Si le escriben de parte nuestra Muy buena Así que Para que sepan Si algún club que está mirando Dice A ver che ¿Qué tratan? Para vestir a las inferiores A la chica Al femenino Al hockey Y al back Te hacen todo La gente de arriba indumentaria ¿Cómo? Primera división también ¿Qué te parece? Santa Fe Fudoclub El equipo donde surgió Nardoni Juan Ignacio Bueno De ahí Volante de Racing Ahí le hacen la camiseta Arriba indumentaria Después de otro día Lo voy a traer Lo voy a mostrar Facundo Farías Jugó en Santa Fe Fudoclub Exacto Y ojo Tengo promesa de hablar con Nardoni Para el interior futbolero Así capaz que le entregamos La camiseta de Santa Fe Fudoclub Y demás Buena nota Juan Ignardoni Gran volante central Que está jugando En el SU-23 De la selección argentina Estaba en Estados Unidos Anoche perdió Ante México Por 3 a 0 Pero la semana pasada Le había ganado El seleccionado argentino Al mexicano Por 4 a 2 Cerró la gira Amistosa en Estados Unidos Al igual que la selección mayor Y ya viniendo Viniendo Bien digo Al fútbol nuestro Diego Me reía cuando decías Arrancó el Federal A El viernes Yo tuiteé el viernes Y puse Arrancó tranqui El torneo Federal A Tranqui Tranqui, tranqui Pobre la gente de corrientes ¿No? De Boca Unido Con lo que fue El partido entre Sarmiento De la banda Y más allá de eso Que decíamos Que arrancó tranqui El Federal A Quería hacer una mención A que el fin de semana Estuve viendo mucho fútbol Porque fue el clásico De Mar del Plata El sábado También con yerros Arbitrales Groseros De Nazareno Arasa Que venía de primera división ¿Con cuál te quedás de todas? De todos los errores de Arasa Hubo horrores de Arasa No, el penal en el final fue terrible El del final del primer tiempo Para Alvarado Para Alvarado Exactamente La plancha de Franco Godoy No, terrible Para el jugador de Alvarado Que fue terrible Ese fue incomprensible Cómo no lo cobró Arasa Estaba cerca de la acción encima Después no termina expulsando Al 4 de Alvarado También compensando un poco Con Bettini Era doble amarilla No lo expulsó Y bueno Terminó muñequeando el partido El hombre que venía De dirigir mal En Unión Central Córdoba-Santiago Y de dirigir mal En Independiente River En primera división Es decir Que bajaron un árbitro de primera Pero bajaron a uno polémico Que venía mal de primera división ¿Cómo un árbitro polémico? ¿Hay árbitros polémicos? ¿Vos decís que hay? No, no, bueno Capaz que me confundí No, capaz que te habrás equivocado El adjetivo no sé si estuvo Les pido por favor Un poquito más seriedad Cuando estamos hablando de los árbitros Tal cual, tenés razón Ahí está, gracias Tenía razón Fito Rinaudo ¿No? Cuando dijo que eran todos bárbaros Que eran los mejores del mundo Y que se habían equivocado Nunca se han equivocado En contra de gimnasia Dijo en aquella vez Bueno Vamos con algunos saluditos más Y ya arrancamos con la zona número uno En un ratito En un ratito No lo quiero matar A nuestro amigo Martín Marchesi A nuestro director Operador Todo Un genio Un crack Que ahora se va A tirar magia Seguramente en un ratito También Quiero pedir un ratito A la página web Quiero ver un poquito Las posiciones Yo quiero ver el mercado De pases Mercado de pases Todo eso La compu hay que acomodar ¿No? Sí, acomodémosla un poco Porque Está como Como que sale cortada ¿No la ves? La compu ahí Ahí va Total te auspice Mirá como te auspice La empresa Ojalá Mirá que bien Como la auspice Después vamos a ponerle un mal En algo Igual hay que apostarle De última O en realidad Más que apostarle No Invertir en el mercado Empresa sólida Ahora que los mercados Están respondiendo bien A las acciones argentinas En este caso Bueno En la acción de afuera Pero se puede Bueno Vamos con los saluditos Y arrancamos con la zona 1 Clay Cáceres Desde Facebook Nos dice Saludos desde Buenos Aires Aguante Juventud Antoniana Federico Acosta Buenas tardes Saludos ¿Cómo? Qué lío hay en Antoniana Sí, sí Que te parece Saludos desde Villa Constitución Santa Fe Dice Federico Acosta Aguante Interior Y hace así Mirá Qué grande Le mandamos un gran abrazo Para él Y Ricardo Va gorda Se llama Así por YouTube Hola amigos El penal a Bolívar Y el gol anulado A Juventud de San Luis También vergonzoso Bueno Vamos a ver si lo tenemos En las polémicas Bolívar ganó Encima De hoy Y bueno Y ahí empiezan a hablar Entre ellos La gente que está Del otro lado Vamos con zona 1 Nos dice acá Lucas Vendallán Vamos con la zona número 1 Del torneo federal Show de goles Volvieron los goles Volvió lo que tanto Le gusta a la gente Y arrancamos a gusto Siuto Querido pelado Zona 1 Del torneo federal A Y arrancamos De esta manera Con lo que fue Victoria de Kimberley Ante Chipoletti El debutante Kimberley Sorpresa o no Diego País Este fue el primer gol Del torneo directamente Primer gol del torneo Y primer doblete Del torneo Porque Martín Eschlotauer Convirtió los dos goles De Kimberley El 1 a 0 Ante Chipoletti Iba a llegar El segundo tanto También para él Para la victoria De el conjunto Mar Platense Los dirigidos por Mignini Que vienen de jugar El regional amateur Que derrotaron a Chipoletti Con un 4-3-1-2 Debutó Gustavo Noto En el banco del Capataz No le alcanzó Técnico que deuta Gana Dice el refrán Bueno En el caso de Noto No fue así Tampoco en el caso Del mago Ramírez Que debutó En círculo deportivo De comandante Nicanor Otamendi Y cayó En germinal De Rawson Fue derrota Para el papero Goleada Por 3 a 0 Para el equipo Chubutense Ese es un gol De Winnie Eleven ¿Viste? Ahora cuando iba hasta el fondo Tiraba el 603 Era gol Exactamente Y gol de Gabriel Navarro El ex aeronauta ¿Cuál es el aeronauta Diego País? Jorge Newby De Comodoro Rivadavia Viene del regional amateur Navarro A préstamo De Brown de Madrid Convirtió el 1 a 0 Para Germinal Luego Rafael Ferro Marcaba el segundo tanto Flojo el arquero ahí Patió el medio Flojo el arquero Facundo Décima Refuerzo de círculo deportivo Luego llegaría Ricardo Di Chiara Mirá En su vuelta A Germinal de Rawson Se fue a jugar a la India Y después a Malta Exactamente Volvió a Germinal Y volvió con goles Mirá que bien Como los había hecho también Antes de partir ¿No? A esos países exóticos Que mencionabas ¿No? India y Malta Donde estuvo jugando Di Chiara Para el 3 a 0 De los de Christian Corrales Sol de Mayo Ganó por 1 a 0 Ante Rincón de los Auses Otro debutante En la categoría El equipo neuquino El tanto Para los de Diego Galván Héctor Elbevi Morales El ex hombre De Ferroviario De Corrientes Entre otros ¿Está dirigiendo Diego Galván? Exactamente Diego Galván Ex jugador De Sol de Mayo Se retiró en Sol de Mayo Ahora comanda Tácticamente Al conjunto Viedmense Vemos ahora La victoria De Villamitre Jara Iba a llegar Para definir El 1 a 0 Para el equipo de Mungo ¿Candidato o no? Candidato Para mí es el mejor De la zona 1 Arranco con los títulos Jara Para el 1 a 0 Y te voy a decir otra cosa ¿Querés otro título? A ver Acá está el goleador De la zona 1 Y para mí Candidato a goleador De la categoría ¿Quién? Sebastián Yeldrés Para el 2 a 0 De Villamitre La victoria Del equipo de Mungo Sexto año Sexta temporada Consecutiva Al mando de Villamitre Y para mí Ahí está Una de las claves Para que el tricolor Pelé Por el acento De la categoría No es normal No es normal La dirigencia Del equipo bahiense Apuesta al proyecto Mungo Apuesta a este entrenador A este cuerpo técnico Secundado por Sebastián Pola Que sigue al mando de Olimpo Que todavía tiene que jugar En Copa Argentina Y que para mí En Yeldrés y Jara Tiene una de las mejores duplas De la categoría Del torneo federal De la zona Y este año Para mí Sí señor Lo veo mejor que Olimpo Porque mantiene El cuerpo técnico Porque mantiene Una gran base Porque atrás Está Mancinelli Está Manchafico Mantiene a González En el medio Me parece que Que está mejor De cara Tal vez al inicio De campeonato El equipo bahiense Y con respecto A eso quería decirte La gente de Olimpo Ayer Yo leía las interacciones En redes sociales Sí Y parece olvidarse Que Olimpo Enfrentó a Platense Que es un rival De primera división Ayer Como que notaba Cierta impaciencia En la gente Comentarios No tan negativos No tan positivos ¿Sabes lo que pasa? Que más allá de que Primera división Platense Hoy no está Bueno está bien Viene de ser Subcampeón Platense Sí Cambió técnico Cambió equipo Cambió muchas cosas Ahora también está lejos De la zona de clasificación Platense Y Olimpo Yo siento como que Tiene que Está bien Es el primer partido del año Para ellos El oficial Primer partido del año Como que tiene que Tener un poco más de paciencia Para ver Cómo le da forma El equipo Me parece Es el primer partido del año El primer partido del año Claro Llega a Llorenz Recién ahora Si bien mantiene Algunos jugadores Y cierta base Creo que Olimpo Igual también sumó Jugadores interesantes Y que Llorenz conoce Por ejemplo Albertinazzi En el lateral A mí me gusta El lateral Que pasó por Racing de Córdoba Hay que decir Que Llorenz Estuvo Siendo ayudante de campo De chiquito bocio En Racing de Córdoba Que ascendió Con dicho equipo Lo llaman Como que es uno De los DTs Estudiosos Que tiene la categoría Veremos cómo le va En su primera experiencia Como comandante en jefe Como yo suelo decir Y obviamente Un equipo en formación Con algunos jugadores Como a Franchino Como varios Que permanecen En esta base De Olimpo Pero perdió el arquero Perdió a Champán Perdió el 9 Olimpo Perdió a Vila Perdió varios jugadores Le va a llevar un tiempito Creo yo a acomodarse Bueno Vamos con algunos saludos Y después vamos Con la zona número 2 Saludos que llegan A través de Facebook Como Carla Picardini Hermoso partido El de Germinal Un beso desde Rawson Aguante el verde Nos dice Carla Gastón Bustos Aguante Atenas Nos dice Gastón Bueno Gastón Quedate tranquilo ahí Que ya se viene La zona número 2 Que vamos a repasar En el interior futbolero Nahuel Daniel Sorvilli A través de YouTube Buenas Impecable trabajo Saludos y aguante Italiano siempre Dice Nahuel Y Daniel Holtz Uh que complicado Tu apellido Daniel querido Holtz Weisig Excelente producción Me felicitaciones Saludos Para mi instructor Sergio Lefose Ya saben que viene La gente de Fala Ya Te sube el rating Viste Vienen los muchachos Vienen Ya trae su público Totalmente Está bien Está muy bien Está muy bien Bueno va llegando gente Y se va sumando gente A través de nuestras redes Los invitamos a poner like Al video A suscribirse a nuestro canal De YouTube A ponerle like También a nuestro Facebook Y si quieren colaborar Con IF Ustedes ya lo saben Vamos a la zona número 2 Augusto Que pasó justamente Ahí nos saludaban de Atenas A ver que Que pasó El equipo de Darío Bringas Que empató En su debut Pero vamos a ver Lo que fue Este Justamente Empate en cero Entre los cordobeses Y ferro de general De Club Ciudad Bolívar Que mantiene una base importante Vázquez El autor del gol Es uno de los que se mantiene En el equipo celeste Vestido con camiseta alternativa Vamos a ver lo que fue El segundo tanto Después de este penal Sancionado por el árbitro Del encuentro Que iba a ejecutar Israel Esa me gustaría preguntarle a Sergio Porque la falta es afuera Y cae adentro Bueno Vamos a preguntárselo Se lo dejamos para él El arbitraje fue de Diego Novelli Y aquí el autor del gol El Coco Roldán Que surga Que bien pateado el penal Te sorprende o no Sácalas y podén Hay golazos de penal Sí Este fue un golazo Y este Vamos a verlo Al de Martín Pucheta En contra Para Ciudad de Bolívar En propia meta Descontaba a Gutiérrez Primer gol para el perro En la categoría En esta temporada En este retorno Para el equipo dirigido Por Joffre El conjunto El hijo del mono Está en Gutiérrez El hijo del mono En Agarra Montoya Atajó Maximiliano Díaz Igualmente Está de suplente Está de suplente Como bien decías Y acá el gol de Lentini Estuvo interior futbolero El gol de Ramón Lentini El ex gimnasio de Mendoza Para el 1 a 0 De San Martín de Mendoza Que sumó refuerzos interesantes Pero para mí No termina de ser candidato Bueno Pero ganó bien Che Ganó de citante Tremendo Ante un debutante En la categoría Sumó a Jair Marín Buen central Sí, sí, sí Experiencia para la saga Pero para mí No me termina de serrar Y acá Hay un delantero top Para la categoría Pablo Palacios Alvarenca Sí, sí Qué te parece De cabeza Doblete Para el paraguayo Iba a llegar luego El tanto de estudiantes De San Luis Lizardo Docampo El ex Racing de Córdoba Para los de Zavala Que llegaba al empate Y nuevamente ¿Quién iba a aparecer? ¿Quién sino? El guaraní El delantero paraguayo Pablo Palacios Alvarenca Bien de 9 Bien de 9 el gol Bien de 9 La asistencia De Tadeo Marchiori Vamos a darle créditos Porque el pase atrás Es muy bueno Y define Sin resistencia Pablo Palacios Alvarenca Con el arquero vencido De estudiantes de San Luis Y el paraguayo Ex gimnasia Opa, opa, opa Mirá Cavani El festejo a lo Cavani No, mirá Ya tiene más que Cavani ¿No? Con el doblete No, eh No sé cuántos El oriental Con la camiseta de Boca Pablo Palacios Alvarenca Ya tiene dos Ahora hay que cantar Paraguay, Paraguay Bueno, como Uruguayo Claro, por eso Como Almanteca Martínez ¿No? Por eso En la cancha de Boca Emulándolo Cavani De esta manera Uy, ahí nos perdimos el penal Que decían que era penal Y acá el 0 a 0 Entre Juventud Unida Y Argentino de Montemais El conjunto de Mazola Que venía de caer En Copa Argentina Sí Estudiantes de La Plata Fue su debut en el año Ahora debut en el Federal Ante Juventud Esa la quiero ver otra vez La de Juventud Esa la tenemos en polémica Después, chicos La de La de Juventud Saludo para Para Lucas Vendallana A ver si la tenemos acá en polémica Para Martín Marchesi Marchesi Nos quedamos acá Nos quedamos en azul Marchesi Segundo show de goles Segunda zona Ahí estamos Después de lo que fue La segunda zona La zona 2 Y obviamente La operación técnica De Martín Marchesi Con todos los detalles Obviamente tendremos polémicas También digo Tendremos de todo hoy Sí, señor Hay de todo Ya Quédense ahí prendidos Porque vamos a seguir Mostrando como siempre Todo lo que va pasando En el torneo federal Mucha gente que está Prendida De a poquitito Y los saludos Que llegan Tienen que ver Con la zona que se viene Gustavo Canepa Aguante el linqueño Nos dice Acá Gustavo Ezequiel de Asís Aguante San Martín de Formosa Nos dice Ezequiel A través de Facebook Y a través de YouTube También llegan los saludos Como Luciano Lartigüe Aguante Independiente Chivilcoy Bueno, me gusta Re contra variado Y che Me gustó ¿Nombraste Chivilcoy? Nombré Chivilcoy Se viene la zona 3 Ganó Independiente Ganó Independiente Ah, yo te quería decir A ver si está Luquitas ahí ¿Tenemos la jugada Después de Juventud Y a Salvi para La del partido? ¿Esas están polémicas? Ahora me dice Luquitas En un ratito Quiero ver si está Porque estaba en el compacto Y la habían dicho Acá en las redes Había pedido La gente de Juventud Y bueno Obviamente Veremos como Como Qué opinión tenemos Al respecto ¿No? Van llegando ahí Las tarjetas ¿Qué? ¿Esto para qué? ¿Para nosotros? ¡No! Mirá lo que me trajo Sergio Pero ahora me lo mostré Ahora en el vivo Sergio No, ahora lo guardo Para el vivo Ahora lo guardo Para el vivo Ya algo anticipaste Sí, sí, sí Algo se vio ahí Oh, ahora cada vez Que estoy con un amigo Le voy a mostrar esto Mirá lo que tengo Bueno Che, pará Vamos con la zona 3 Arrancamos Que ya se vienen Las polémicas Con los amigos de Fala Mientras tanto Acá seguimos Mirá Coco Roldán Está mirando Coco querido Un gran abrazo Aguanto Interior Futbolero Dice Coco querido Te mandamos Qué pedazo de gol Bueno Decíamos ¿No? Antes de que Se sume al stream De Interior Futbolero Si hay goles de penal Creo que fue un golazo El del Coco Qué bien pateás Coco Sí, sí Un día voy a ir Te enseño un poquito Voy a hacerte nota Para que nos enseñes A patear como pateás vos Cómo pateás esa pelota Querido Igual yo creo que vos Necesitás un año entero No, eh No me quedé No me quedé Pero patea bien Hay que decir Porque él patea bien No porque vos pateés mal No, pero Ahí la acomodé un poquito Yo creo Que tengo Tengo nivel de regional amateur Creo yo Yo creo que si me pongo A tono Bajo un par de kilos Más de amateur Que de regional Yo O no Pero qué fantasma A mí me pasa lo mismo igual Pará, cómo qué fantasma Ponete a jugar entonces Dale No tengo tiempo ¿Y quién se queda acá En el Interior Futbolero? Armando Andá a probarte Capaz que me voy a probar Acá Una cuadra de gancho Olbois acá Ay, ojo, eh Ojo, ojo, ojo Después de lo que hizo Noche el Albo Mentira, Luca Yo, está la primera nacional El Albois, ¿qué pasa? Con nosotros tenemos Un reconocido Hinchado Olbois Acá, periodista Que, 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 bueno Ya está, la gente ya sabe Que Luca de Olbois Ya está, ya está Recontra sabido Bueno Le mandamos un gran abrazo A Coco Rolandan Que está del otro lado Más saludos Que siguen llegando Como Leo Allende Aguante el chacarero Papá Nos dice Che, me encanta Todos los saludos Que llegan de todos lados Vamos Douglas El más grande Nos dice Luis Ponce También a través de Facebook Aguante Santa de Tandil Nos dice Lucas Martínez Che, me parece Que estamos hermanos De todos los clubes Sí, sí Impresionante Antoniana, Santa Marina Hermoso Hermoso La Bolívar Muchos simpatizantes, ¿no? Vamos con la zona número 3 Y pasame un mate cuando puedas Vamos con la zona número 3 Que hablaron de Douglas ahí Candidatazo Para mí Douglas empató No ganó No sé si tan candidatazo Eh, como que no A mí, por ahí Cuando se desarmó Cambió de T Quiero verlo a Douglas No lo pongo tal vez Eh, en el escalafón De otros equipos Que me parece Que han mantenido la base Y que eso es una ventaja Independiente de Chivilcoy Derrotó por 3 a 1 A Depro Alan Sosa El primer gol Del equipo Chivilcoyano La asistencia de Trejo Para el 1 a 0 Del equipo rojo Vestido con camiseta alternativa Usó la blanca independiente Vemos Lo que fue el primer tanto Del partido Hay que decir que Arrancó ganando por 1 a 0 Una gran jugada colectiva Llegaría luego El segundo tanto Independiente de Chivilcoy Ezequiel Bassi A los 41 de la primera parte El hijo del colo De convertir exactamente El 2 a 0 ¿Es como dicen? El colito ¿Tiene apodo? Te mataste ahí Lo podés bautizar, ¿no? El colito Llegaría luego El gol de Depro El descuento Nicolás Fascino Para los entrerrianos El exesportivo Belgrano Sí, señor Que iba a definir A los 7 de la segunda parte Y Nicolás Jiménez Iba a concretar el 3 a 1 En contra Desvía el remate de Salas Para, de esta manera Marcar el 3 a 1 definitivo Para Independiente de Chivilcoy Obviamente también Vamos a ver el penal Desviado Por Rodrigo Trejo Ese no sé si fue penal Independiente de Chivilcoy Por falta Contra él mismo Qué mal que pateó Pateó muy mal, ¿no? Qué mal que pateó Floja la definición Para lo que fue El penal marrado Por el rojo Chivilcoyano Y llegaría así El tercer tanto del partido Nicolás Jiménez Que iba a convertir En propia meta Tras el disparo De Manuel Salas El 3 a 1 definitivo Del rojo Independiente Que ganó en su debut Jugando en casa Como local Mal logró un penal Poco le importó Y vamos a ver ahora Lo que pasó En el Arromanos Núñez En Concepción del Uruguay Gimnasia Que arrancó mal Otra vez Perdió contra el Linqueño En su cacha Alejandro Gorno Debutó como entrenador De gimnasia 1 a 0 El tanto de Pavón Zárate Por esta vía Un verdadero golazo De tiro libre La falta previa De Villagra Atablada Para el 1 a 0 Expulsado Sebastián Acuña Por último hombre No sé si gimnasia Está bien armado No lo sé Y se armó Hay que decir Que con pocos jugadores De renombre Para no herir Sus actividades Tras con muchos jugadores Hay que conocerlo La mano del entrenador A priori muchas apuestas Exactamente Muchas apuestas en gimnasia Bajo presupuesto Hay que decir También Hay que reconocer Al entrenador En ese sentido Que bueno Obviamente tiene que arreglarse Con lo que Con lo que tiene a mano Con el presupuesto Que tiene a mano Y bueno En este caso Llegaron muy pocos La tajada Del arquero De gimnasia De Concepción del Uruguay Detuvo El penal Para el Linqueño De esta manera Jairo Díaz Se quedaba Con el penal El hombre Que en su momento Atajó varios penales En desamparados También Jairo Díaz Hay que decir Acá la expulsión De Sebastián Acuña Por último hombre Contra el hombre Del Linqueño Que se iba Mano a mano Y de esta manera Se quedaba Con uno menos Para vos Es roja directa ¿Era último hombre o no? Me parece Un poquito exagerada La decisión Me parece Yo coincido con vos César Ceballo El árbitro del encuentro Que iba A sancionar Con infracción y roja Al hombre de gimnasia Douglas ¿Tu candidato? Sí 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 El equipo de Olego Escuchame Arriba tiene Olego Y Serrano Más tirado atrás Pero goleador Del campeonato pasado Serrano Que lo trae Antonelli Porque lo dirigió En el Linqueño Pero además fue goleador Fue goleador Del campeonato pasado Se fue a San Miguel Y Colioni No lo tuvo en cuenta Y bueno Y acá está Hay que decir Que llega Para reemplazar Los goles Muy bien Douglas El reconocimiento Ahí a Gustavo Raggio Mirá Muy bien Douglas Muy bien De parte de Douglas Y toda su gente El último equipo Que dirigió en cancha Gustavo Raggio Luego un paso efímero Por estudiantes de Río Cuarto Equipo al que no llegó A dirigir de manera oficial Y de esta manera Fue el debut De Douglas G. De Pergamino Que igualó ante el 9 De Rafaela Agustín Vera Convirtió el tanto Del 9 De Tiro Libre Lo agarró mal parado Mirá Lo agarra mal parado Hay un desvío Hay un desvío Exactamente Te mata esa Y Juani Carrera Que no llega a reaccionar De buena manera Sobre sus propios pasos ¿Cuánto tiene Juani? ¿41? 41 si no me equivoco 41 40 tiene César Taborda Que veíamos hoy Juventud de San Luis Son de los arqueros Más experimentados De la categoría Después vamos a hacer Una nota de los ¿Cuáles son El top 5 de jugadores Más longevos? El Zul de Blanco Tiene 41 En Unión de Sunchales Refuerzo de Unión de Sunchales Ahí tenés otro Experimentado Llegaría luego El gol de Olego Otro que promete goles ¿No? Creo que va a ser De los goleadores del año De la categoría Che, pará por la duda Para que no haya malentendido Después Ahí veo que el material También es de la gente De la gloria o de voto Para destacar Es de Douglas Manía Y de la gloria o de voto El gol de Olego Uno de los goleadores Seguramente Que puede llegar a tener La categoría en el año Y vemos ahora El tanto y la victoria Desportivo Belgrano De San Francisco Arrancaron los goles De Pablo Cortizo El volante central Compasado en Argentino De Montemay Gimnasia Mendoza Entre otros El buen volante Me gusta mucho Pablo Cortizo Me gusta mucho el tándem Que puede hacer Con el negrito Mesa En la mitad de la cancha Desportivo Belgrano De San Francisco De los equipos Que mejor se reforzó En la temporada ¿No? Para esta temporada Para mí es el equipo Que rompió el mercado Que rompió el mercado Sí Que mejores jugadores trajo Sobre todo por este Doble volante central Que tiene el equipo Verde Que me parece que va a ser Lo mejor que tenga El equipo a lo largo De la campaña Es lo que más me gusta De este equipo De San Francisco De cómo se reforzó Mesa y Cortizo Los querían Villamitre Olimpo Varios equipos De la categoría Se los quedó Esportivo Belgrano San Francisco Ganó 1 a 0 En el debut Y se ilusiona Obviamente la gente En el Boero En San Francisco Con pelear arriba Esta temporada Hay que ver después ¿No? Yo creo que Esportivo Nada Se reforzó Con buenos nombres Con jerarquía Después hay que armar El equipo Y que bueno Obviamente hay que ver También en el puesto De adelante Por ejemplo Nombrábamos Olego en Douglas Nombrábamos El 3 en Villamitre Hay que ver también Los goles Si los termina De plasmar Esportivo Pero creo que La mitad de la cancha Con Ricardo Tapia De Villamitre Con Mesa Con Cortizo Va a ser uno De los mejores Medios de la cancha Lindo media cancha De la categoría Me parece Por eso te digo Para mí entre Douglas Y Esportivo Era una zona 3 Para mí Desde las más competitivas Va a ser competitiva Va a ser bastante competitiva Va a ser bastante linda Yo quiero ver Douglas A mí me deja Alguna duda También Cambio de entrenador Creo que Que perdió piezas importantes Perdió Sinaga En la defensa Perdió al Negrito Mesa Perdió los goles De Johansen Lo suplantó bien Con Olego Pero creo que Perdió piezas claves De lo que fue La campaña Del equipo Que fue finalista El año pasado También hay que ver eso No va a ser fácil Suplir Los jugadores Que se fueron Bueno Acá tenemos más saludos Por ejemplo Los hermanos Ponce Dicen Vamos a Huracán Las Heras Este fin de semana Se viene con Gutiérrez Goles del interior La gente de Gol del interior Es un canal de YouTube También que está Que nos dice Buenas Que están ahí Del otro lado Prendidos A través de Facebook Y perdón A través de YouTube También Saluda gente Desamparados Mirá Guantes Esportivos Desamparados Vamos a volver Ojalá algún día Termine La mafia La mafia que hay Dice la gente Desamparados Y tenemos saludos También desde Esquina Corrientes A gusto Marce Saludos Desde Esquina Corrientes Nos manda Le mandamos un gran abrazo Para él Ricky Gutiérrez Germinal de Rawson Va a dar Es que no pase Lo que viene pasando Las últimas temporadas Es decir Que se corten Olimpo y Villamitre Vienen haciendo Mucha diferencia Las últimas tres temporadas O dos temporadas Bueno Me parece que ese es el desafío Para el resto De los equipos De la zona 1 Bien Vamos con la última zona Zona número 4 Show de goles En interior futbolero Uy Mirá con qué partido Quieres decir algo Yo ya no sé Ay Reckers Querido Penal o no penal Ese penal Eso Bueno Parece Que te lo tengo que preguntar O no Mirá Reckers Mirá Afuera Te adelantaste a las polémicas Afuera Reckers Te fuiste Qué vergüenza Pochornoso El penal sancionado Bueno Yo estoy hablando así Con lo que veo Pero vamos a ver Lo que dice después La gente Lo que dice Sergio No No puedo cobrar Ese penal en favor de Sarmiento En detrimento de Boca Unidos Mirá el minuto 89 En el último minuto Expulsado el Tony Medina Por protestar Y claro Cómo no te vas a calentar De esa manera Y justo ganó Sarmiento En el último minuto Ganó Sarmiento En el último minuto Gol de Guillermo Guzmán De penal Casualidad Cosa de la vida Terminó el partido Fernando Reckers El cordobés El árbitro del encuentro Caída del equipo Del Pipa Esteves Por 1 a 0 En condición de visitante Ante los de Pablo Martel Que dirige Técnicamente Al equipo De la banda Ascendió con Güemes Ascendió con Sarmiento De la banda Ahora lo dirige En el torneo Federal A Antoniana Igualón 0 Ante Crucero del Norte Los de Módica Ex entrenador de Antoniana Sí Que dirige ahora Crucero del Norte Iban a tener la chance En Braure Que remataba desviado Matías Vicedo Lo tenía para Antoniana También para los de Montemurro Desviado Nada que hacer Para Josué Ayala Ex arquero de Boca ¿Te acordás, no? Sí, sí, sí Tercer arquero fue en Boca Y estuvo en Independiente de Rivadavia Y viene de Morón Exactamente Mirá como le tenés la trayectoria Todo se papá Con el mercado de pase estoy Buscando los jugadores uno por uno San Martín Formosa Ganó 3 a 0 Ante Unión de Sunchales Juan Caviglia El primero de San Martín Para el equipo de Kevin Humeler El arquero ¿No es Humeler? O Humeler Ah, no sé, no sé Creo que le dicen Humeler Talleres y Ferro de Pico La trayectoria Ajá De Kevin Humeler O Humeler Vamos a Habrá que chequearlo con él Se fue expulsado por hablar En Unión Exactamente Rodrigo López Alba Por insultar Al árbitro del encuentro ¿A los cuánto? ¿A los 16 minutos? Exactamente Mariano Agli El árbitro del encuentro Que iba a expulsar a López Alba Eso es inchequeable Por lo menos para nosotros Inchequeable Si el árbitro dice Igual también a los 16 minutos Tuviste que haber hecho una puteada Pero de aquella me imagino Totalmente Hay que decir que se iba a López Alba Después también iba a ser expulsado Matías Rojo En Unión de Sunchales Que iba a caer por 3 a 0 Ante San Martín Formosa Que iba a ampliar el resultado De la mano de Santiago Ibáñez Primero vemos Aquí lo que te decía ¿No? Las expulsiones Las agresiones Llegaría al tanto Tras la asistencia Del Pollo Ramiro Alderete Para Santiago Ibáñez El 2 a 0 Buen centro De lateral derecho Ex Forever Para mí puede ser sorpresa San Martín Para mí Hay algunos jugadores Muchos de regional Pero es una buena apuesta Trajo al delantero Goleador de Cruz del Sur De Bariloche A Santiago Ibáñez Puede andar Me parece que puede llegar A ser interesante Formoseño Guillermo Bassi Iba a convertir Tras la asistencia De Brian Castillo El 3 a 0 De San Martín Formosa El equipo del Totti Sergio Arias Que derrotó por 3 a 0 Como bien decíamos A unión de Sunchales El conjunto de Mariano Ferraro Que también debutó En el equipo Sunchalense Vamos a ver ahora Lo que fue El redebut Del entrenador De Sarmiento Resistencia ¿Sabes quién es El entrenador De Sarmiento Resistencia? ¿Quién? Raúl Valdés ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez Raúl? Querido Sarmiento de Resistencia Que iba a derrotar Por 1 a 0 A Sol de América Formosa ¿Correcto? Gustavo Benítez A primer golpe de vista Para mí es penal El salteño Benítez Que dijo penal Para Sarmiento Y Gonzalo González Que iba a definir Para el 1 a 0 El Toto González Vamos a ver como le sale Vamos a ver como le sale A Sol de América También Otro que se reforzó Con muchas apuestas Aldo Paredes En el banco Vamos a ver como le sale El año pasado zafó El año pasado zafó Zafó tranquilo Por eso Por eso le digo Le salió bien Exactamente De esta manera Cerramos el show de goles Zona 4 Del torneo Federal A La verdad que Esta primera jornada Apasionante Con pocas sorpresas Me parece Tal vez lo más resonante Fue el triunfo Para mí De Kimberly Ante Chipoletti Haciendo un paneo General Ahí tengo otra En Mar del Plata Mucha gente dice Kimberly Bueno Para vos como es Para mí es Kimberly Para mí es Kimberly Yo tengo familia En Mar del Plata Y todos le dicen Kimberly Kimberly Es Kimberly Es como Zipo y Chipo ¿No? Claro Ahí tenés otro Bueno Es Kimberly ¿Qué decimos las dos Para este año? ¿Cómo? ¿Quién dice acá? Es Kimberly Con el acento en la E Correcto ¿Viste? Es Kimberly ¿Viste? Te dije Dame el beneficio De la duda De decir Pero eh Dirigí tres años En la liga de Mar del Plata Por eso te digo Arrancó picante Quiero verlo Lo que dice con los arbitrajes Vamos a verlo Ya sé la programación Ah ¿Están las tablas? Dale Vamos con las tablas Bueno Igual las tablas Hoy medio rapidín Puntero ¿Quién está puntero? Para vos dijete ¿Quién metió doblete? Pablo Palacios Alvarenga Metió doblete Pablo Palacios Alvarenga Metió dos Para Huracán Las Heras Esbrola Si estás mirando Ahí que falta Pablo Palacios Alvarenga Metió dos Para Kimberley Esbrola Esbrola Si estás mirando El goleador ahí Falta del Varenga Despertate Esbrola Que está haciendo Las redes sociales A ver ¿Quién está? Eschlo Tower Pablo Palacios Alvarenga Tiene dos ¿Quién más te dije doblete? ¿Te dije alguno más o no? No, no, no Solo ellos Ahora después lo En Germinal no hubo doblete, ¿no? En Germinal no hubo doblete Dichiar, Navarro y Ferro Bien Bueno, en las tablas de posiciones Igual las están ahí La página web InteriorFoodweb.com.ar Si la quieren chusmear Gente, aprovechen Ahora que estamos A la primera fecha Bastante sencillita Lo pueden ver ahí Vamos directamente Si podemos Vayamos a A lo que es La programación Que salió Hace un ratito Nada más Ahí está Ah, mirá que interesante De esa nota Mirá que bárbaro Esta es la programación De la fecha Bajame ahí despacito Marchesi Si podés abrir vos acá Porque yo Yo lo estoy abriendo acá Tengo miopía Y me va a costar llegar a leerlo ¿Querés que vamos a tubo? Ahí está, mirá Esto es el 30 Zona 1 30 de marzo Está bien Lo mostramos así por arriba No vamos a estar en detalle De todo, ¿no? Rincón Kimberley Primer partido de la zona 1 El 30 de marzo 16 horas Ahí está Mirá que bien Qué producción Vendallani Marchesi Impresionante Bueno, ahí está Pasemos rapidito Rubiano el árbitro principal Pará Novelli para Villamitra Zona 1 ¿Me quedo con el partido de la fecha? Sí Chipolete Olimpo Chipolete Olimpo Bajá, bajá a ver 31 de marzo A las 18 horas En la visera de Cemento Arbitraje de Darío Sandoval Darío Sandoval Mirá, Luciano Julio Va a dirigir a Círculo Gonzalo de Mayo Marcelo Sanz Mirá Apareció Marcelo Sanz otra vez Dirigió la primera fecha igual ya Ah, ok, ok Viene de dirigir Ferro de Pico Ah, bueno Bueno Bien Bueno, después tenemos Varios destacados Vamos a la zona 2 A ver Ahí está San Martín Uh, lindo partido San Martín Mendoza Juntín y San Luis Pablo Núñez Otro polémico Pablo Núñez Bajemos, bajemos Gutiérrez Huracán Las Ceras Lindo partido en la carrera Nos aparece en publicidad de Google Argentino Montemay Ciudad Bolívar Duelo de candidatos Del torneo pasado Que fueron los protagonistas De la temporada pasada Marcos Luzi Con arbitraje de Nevietti Jonathan Correa Camionero Ferro de Pico Mirá Luis Martínez Este no es el de Mirá Gutiérrez Mendoza Bracalacera Este no es el del Quilombo de Rincón Sí Apareció Dirigir otra vez No, dirigió el fin de semana También No, no, no Fueron todos indultados Los que hicieron Alguna macanita Por decirlo de alguna manera Pero qué barro Qué rápido Viste que yo te dije Pasa 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 Pasó César Ceballos Va a dirigir El linqueño Independiente de Chivilcoy Enzo Silvestre Nueve de Julio Rafael Esportivo Belgrano San Francisco Las parejas Defensores de Belgrano Villarramallo Francisco Acosta También dirige El fin de semana Nelson Bejas Dirige Crucero Con Sarmiento Resistencia De Nelson Bejas Tengo buen recuerdo Cuando dirigió una final De manera muy correcta José Díaz El árbitro unido De Sunchale Con Sarmiento La banda Todo juega en el 30 Por lo que veo 30 que cae Ojo Unión de Sunchale Que viene Bueno Se queja Mucha queja Por parte de Unión de Sunchale Que viene Supuestamente Según ellos De ser perjudicados Con la expulsión Por hablar En Formosa De lo que Bueno Que veíamos Anteriormente ¿No? Joaquín Gil El árbitro de Solda América San Martín de Formosa Matías Billione El árbitro de Boca Central Norte Fue el árbitro De el partido De camioneros Kimberly Bueno Hay que decir Que Boca unido Viene de ser Groseramente perjudicado Ante Sarmiento De la banda Ahora dirige Matías Billione Bueno Y para terminar Con la web Si te parece Vamos con el mercado De pases Vamos con el mercado Así rapidito Rapidito Así como para Si podemos Vemos el mercado De pases Y cerramos con eso La página web La gente Todavía están ahí ¿Coincides conmigo Con que uno de los Que mejores se reforzó Fue Escuchame Juan Pablo Zárate Está mirando El tanque Está mirando Le mandamos un gran abrazo También Saludo también Para él Gran abrazo Que bueno Que ahora está jugando B Metropolitana Así que el saludo Grande para él Obviamente Muchos jugadores Del Federal Acá Esbrola está despierto Comentó Desde la cuenta De Interior Futbolero Creo que comentó El propio Esbrola Me parece que es él Que comentó Esbrola está despierto Y sí Javier Furnodablos Qué complicado tu apellido Javi Querido Saludos Muchachos Este año El Rojo de Chivilcoy Va a dar que hablar Dice acá Ronnie De Noche Saludos IF Aguante Germinal Extrañaba el resumen De los goles Dice Ronnie Che qué lindo Cuanta gente Muchos saludos Comentarios de todos lados Ezequiel Ezequiel de Asís Este año La sorpresa va a ser San Martín de Formosa Sin ninguna duda Dice Ezequiel de Asís Por si no se acuerdan Quién es San Martín Es el papá de los salteños Dice El que nos manda El descenso No Así no Así no Me parece que no da Che La forma La forma Pero Después es cierto Que le ganó Que le ganó Le ganó Pero no da Tenemos el mercado O no lo tenemos A ver Ahí está Yo lo tengo acá también Qué laburo Todos laburando Para hacer el mercado de pases Fijate No vamos a entrar en detalle Pero mirá Scrollearlo tranquilo Marchesi Podés mencionarlo Lo más importante Chipoletti Que llevó a Mieva Llegó a Laureano Tello Perdió en el debut El equipo Gustavo Noto No vas a avanzar Vas a avanzar rápido Porque No vamos a leer todo Un millón de jugadores Es para que lo vean Interiorfuturo.com.ar Página web Vayan a buscar el mercado de pases Hay como una lupita en la web Es como un buscador A mí ¿Sabes qué es lo que más me gusta Del mercado de pases? ¿Qué te gusta? Las banderitas Cuando llegan las banderitas Por ejemplo Vemos el refuerzo de Germinal Yo soy fanático de la banderita Shunsuke Murakami Tomá En la cara la tenés El hombre que viene de Australia Ahí lo tenemos al hombre Por ejemplo Y llegó uno más Ahora llegó uno más Ese es el de Ponja El japonés Exactamente Y llegó uno más A Sol de Mayo Y también de Australia viene ¿Cómo le gusta Meter al australiano A Sol de Mayo? ¿Qué le pasa a Sol de Mayo? Mucha movida Mirá a San Sinena Mostrame a San Sinena Subí Subí un cachito Subí Ahí Mirá la cantidad de banderitas Que tiene San Sinena Yo cuando veo banderitas Digo raro La gente que viene a traer Porque es gente que viene A jugar al exterior Eso no sé Me llama un poquito la atención Bueno bajamos rápido Vamos a meterle Ahí está Sol de Mayo Ahí está Sol de Mayo Que tiene el de Australia 16 años tiene nada más Sí y falta el de hoy Hoy llegó uno nuevo Que todavía no lo agregué Al mercado Ahí está el argentino Montemaís Atenas Bueno está Héctor Cantero En camioneros Arregló para jugar El que juega en Vélez Selección El volante central Claro Pasaron la selección Buen volante central Me gustan también Varios refuerzos Argentinos de Montemaís Hay que decir Que me parece Que es un equipo Que nuevamente Puede llegar a estar peleando En la clasificación O los puestos de vanguardia De su zona Después bueno Obviamente Por ahí los datos Destacados Para Leo Gómez Que tome nota Para un nuevo video Tito Cantero Jugador para destacar En este mercado Pases del torneo Federal Ciudad Bolívar También se incorporó Y trajo buenos jugadores Me gusta el Piru Formigo En Ciudad Bolívar Gervasio El Yacaré Núñez Para destacar Es otro jugador Reconocido Mirá ahí Ahí tenés un jugador Que viene de Isla Feroe A ver ¿Dónde? Me mataste Porque ni la banderita Conojo de Isla Feroe Ahí me mataste Ese también es otro De forma que tenemos que hacer Los jugadores que vienen Y hay otros que se van Bueno En Ferro de Pico Me gusta Fernando Luna El hombre que viene De Palma Flor De Bolivia Que le pegaba Con la derecha Y con la zurda A los tirolibres Que jugó en Atlético Rafaela Y que le pega muy bien A la pelota Hablando hoy Que nombrábamos Al Coco Roldán Fernando Luna Anoten ese nombre Para goles de tirolibre Este año en la categoría Bueno Buscate el script De las curiosidades Que vamos a ir con eso Ya se viene Sergio Lefose Con Las polémicas De la fecha Vamos a analizar Y si alguno Está comentando Y dice Che Tienen que repasar esta Bueno Estamos para Para servir A la comunidad De interior futbolero Que siempre Nos piden Y nos sugieren Ver todas las polémicas Bueno Se vienen Las curiosidades Son algunas curiosidades A tener en cuenta Perdón Diego Tenemos La palabra que tuvo Pedro Lorenz De Olimpo Si te parece Ah dale 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 Justamente uno de los equipos Que no pudo jugar Jugó Copa Argentina Claro Jugó Copa Argentina En la jornada Ayer ante Platense Estuvo muy muy cerca De pasar de fase Es más Si pasaba en una de esas Se enfrentaba a Villamitra En 16 agos Pero bueno No pudo el equipo Bahiense Y después del partido Pudimos hablar Con el entrenador Pedro Lorenz Que debutó Como técnico En un equipo Mayor Es decir Un equipo profesional Y esto le decía A Joaquín Esbrolla Sobre el partido Y también sobre lo que se viene ¿Pudo haber sido Algo más hoy? ¿Pudo haberlo ganado Olimpo? Sí Evidentemente Lo pudo ganar Calculo que no iba a ser justo Porque bueno Platense hizo un gran partido Hizo un trabajo Que no venía haciendo Por los rivales Que había enfrentado Con Racing New San Lorenzo Y Estudiantes Bueno Con Estudiantes Sí fue ofensivo En alguna situación Paul Platense Fue ofensivo Tuvo en cuenta Tal vez las características Nuestras Algo iba a ser injusto Si entrar a la última Nuestra Porque ellos Como te digo Hicieron un gran trabajo Pero bueno La situación fue así Y casi lo ganamos En el final ¿Tus sensaciones Para esta nueva experiencia? Sí Va a ser duro Muy duro Como todos los celebrar Vamos a ver pelea Vamos a pelear arriba Está comprobado Los chicos Como decía Tu colega Están unidos También Estamos trabajando Tenemos que mejorar Muchas cosas No es de la boca para afuera Hay algunas cuestiones tácticas Para trabajar Lógicamente ¿No? Como todo equipo Que se puede ir afianzando Y bueno Hay que ir retocando De todo Pero bueno Son muchos refuerzos Sin embargo Algo Limpo No deja de ser Uno de los principales candidatos Más aún en su zona ¿No? Sí, sí Candidato por nombre Y nosotros Tenemos que ser Coherentes con el trabajo Y nada Demostrar Ser candidato ¿No? Ahí estaba La palabra Entonces El flamante Entrenador De Olimpo Para mí Le faltó Una piquita Casi lo gana Olimpo la última Casi lo gana Pero yo no No Nos quedamos sin clásico Bahiense en la Copa Argentina Hoy se ha estado lindo Con las dos hinchadas No entiendo Por ahí el tema De De las críticas ¿No? Para mí es muy primer partido Un equipo de primera división Hay diferencia de jerarquía A la gente de Olimpo Me parece que No es el camino Hay que tener paciencia Me parece para con Lorenz Para el equipo Para esta temporada Yo sé que Olimpo Es el Tal vez el equipo Más grande De la categoría Pero que bueno Obviamente hay que Hay que tener paciencia La temporada es larga Es un proceso Y me parece que En la otra vereda Villamitre le marca el camino ¿No? Con la continuidad de Mungo Seis temporadas Siempre está Me parece que La gente de Olimpo Todavía le queda Para este año De torneo federal Aprender a ser pacientes A que el equipo Se tiene que consolidar Armarse Tiene varios refuerzos Interesantes Arriba tiene Tiene jugadores Que pueden tener gol Como el emperador Cáceres Como por supuesto Que tiene experiencia Llegó Caprio Que fue suplente ayer Pero que bueno Tiene jugadores Que conocen la categoría El Gordo García En el círculo central El Ex-Godicru Gimnasia Mendoza A mi me gusta Es un buen volante central Tiene varios refuerzos Me parece que Es un equipo interesante Que hay que ver Como se termina de armar Albert Ignasi García Cáceres Bueno Dale Vamos que tenemos La curiosidad de la fecha Te veo muy Con la bandera estadounidense Te veo Trajiste la MAC Te trajiste El termito Ni sabía Como estás tirando chivos Con los yanquis Ni sabía Estás tirando chivos Hay que poner un banner Acá Que diga Aunque sea Una marca nacional Nacional y popular Por lo menos Aquí estamos En el interior futbolero La de Diego La del Ligote Claro Yo tengo esta Bien Arriba Indumentaria Industria Nacional Con la gente De Arriba Indumentaria A tierra abajo Un poco con esta Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Vamos con la perlita Es una perlita La curiosidad ¿Cuál de todas? Porque hubo varias El fin de semana Ahora El fin de semana Para mí Hay algo que dijeron Para mí fue comentario Popular Popular Me parece que se hizo Un poco de justicia En el periodismo capitalino ¿No? ¿Por qué? Y porque me parece Que hay muchos equipos Del interior Ajá Que no son Debidamente Respejados Pará 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 Te tengo que poner pausa Porque a mí cuando se engancha alguien Es como que Pongo pausa ¿Saben quién está mirando? ¿Quién? Franco Oleo Hablamos de sus goles Le tiramos un poco una mochilita ¿No? Lo gole de Oleo Que ya van a venir Uno de los potenciales goleadores de la categoría Que jugador Uno de los potenciales goleadores de la categoría Que jugador Le tiramos la mochila Vamos a ver si la sigue metiendo Después de lo que dijimos al aire Pero es uno de los nueves y refuerzos que ha hecho muchos goles Es refuerzo top Para Douglas ¿No? Que bueno También tenía que reemplazar los goles de Johansen Tampoco hay que decir que Douglas perdió mucho gol ¿No? Porque se Bueno Pero trajo Oleo Cumplió Trajo Oleo Un nueve la expectativa de los goles que se fueron ¿No? ¿Cumplió? ¿Cumplió? Creo que cumplió la expectativa con ese delantero goleador Que quería quedarse en la zona ¿No? Que venía de Obviamente Jugar en su momento en DF de Ramallo Es oriundo De dicha ciudad Y bueno Obviamente quería quedarse en la zona Pese a las propuestas que tenía de equipos de la categoría Como por ejemplo Olimpo de Bahía Blanca Que lo pretendió y lo pretendía Para este año ser el nueve del equipo aurinero Bueno Oleo Si estás mirando Dejá el comentario ahí A ver qué opinás de lo que dice acá el señor Ciuto Che ¿No tenemos la perlita de la curiosidad? ¿No la tenemos? Ahí está Mira lo que es esto Tremendo, ¿no? Me pongo a hablar con los muchachos Tremendo Tremendo Qué banda, ¿eh? La banda de Central Norte de Salta Pero coincidís conmigo con eso que digo No pará Estamos hablando de Central Norte Por eso te estoy diciendo Por eso te dije si me interrumpiste Ah, bueno, sí Entonces sí coincido ¿Coincidís conmigo? Sí, coincido ¿No te parece que Hay un montón de equipos del interior Que solamente se hace justicia Para con esos equipos Y con esas hinchadas Cuando pasa un episodio así Porque esta banda de Central Norte está siempre, ¿eh? Yo no sé cuántas hinchadas Inclusive de Lamba, de Capital Llevan a esta gente Por eso te digo Mirá lo que son esas dos populares La gente de Central Norte Y ahora te digo algo Ya había pasado ¿Te acordás con Huracán Lacera? Jugó contra Boca También llevó un batallón de gente impresionante Digo que miren la banda Que tiene el fútbol interior Presten atención Che, antes de pasar a las polémicas Quiero agradecer a la gente de Match Point Que es la dueña de los derechos Del torneo federal Que también nos permite Nos da la gentileza de mostrar Los goles del torneo federal Así que agradecimiento para ellos Bueno, ahora sí Llegó el momento de las polémicas Hacemos corte, cambio Así, 30 segundos Cambio sale Siuto Pasa a la pecera Junto a Martín Marchesi Te quiero opinando Allá también, ¿eh? No, sí, vamos a opinar Aparte voy a estar atento A lo que diga el juez No, no me lo bardía Sergio Ya me tiró la de Kimberley Lo voy a pelear No, no, no A Sergio lo pido yo Le voy a dar la bienvenida A interior futbolero Y todo atrás Bueno, es para él así No, ahora viene Sergio Lefosse De EFALA Para hablar de las polémicas De la fecha La quiero a la gente También opinando Si nos faltó una polémica Tenemos un tiempito más Son 20.09 Estamos en vivo A través del streaming De Interior Futbolero En Facebook y en YouTube Corte 30 segundos Y las polémicas de la fecha Lo que la gente quiere Dale Expreso Logruno Te brinda la seguridad En todos tus proyectos Puerta a puerta Destino a destino Con la seguridad Y la rapidez Que solo una empresa Santiago Te lo puede brindar En el camino del crecimiento Nada nos detiene Expreso Logruno Te brinda la seguridad En todos tus proyectos Puerta a puerta Destino a destino Con la seguridad Y la rapidez Que solo una empresa Santiago Te lo puede brindar En el camino del crecimiento, nada nos detiene Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos Puerta a puerta, destino a destino Con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar En el camino del crecimiento, nada nos detiene Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos Puerta a puerta, destino a destino Con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar En el camino del crecimiento, nada nos detiene Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos Puerta a puerta, destino a destino Con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar En el camino del crecimiento, nada nos detiene Y acá estamos, acá estamos, seguimos en el vivo de Trio Futbolero Llega la parte donde la gente quiere opinar, quiere ver Van a mostrar o no lo van a mostrar, acá mostramos todo Y como mostramos todo, no solamente que lo mostramos Sino que nos tomamos todo seriamente Y es por eso que vino Sergio Lefose De EFALA, de la escuela arbitral Para decir con reglamento en mano Esto sí, esto no La interpretación del árbitro Sergio querido, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nuevamente La última vez rompiste el rey, te saludó a la gente en la calle No sé, te mandó, acá ya escribieron en YouTube, ya empezaron a escribir Son alumnos nuestros Alumnos de la escuela Que ya están dirigiendo Y bueno, y siguen también a Interer Futbolero Qué grande, qué grande Antes de mostrar acá lo que trajiste Acá saluda, mirá a Ciuto para que sepas Franco Lego, excelente programa chicos Los veo siempre, abrazo grande Dice Franco Lego Le mandamos un gran abrazo al goleador No dijo nada de los goles De la mochila que le tiramos, ¿no? No, no, no dijo nada Todavía no dijo nada Vamos a ver si se anima a declarar algo Bueno Oligo conoce Floresta, ¿eh? Sí, ¿no? Cada vez que puede aprovecha y tirar Floresta Qué pesado Qué pesado Le fue bien a Olbois anoche, ¿no? Por Olbois lo quemamos ayer Pero bueno Estamos en el estudio de Pape Producciones En la República de Floresta Así que bueno Sergio, antes de arrancar la polémica ¿Qué me trajiste acá? Osequio ¿Osequio? Exactamente Mirá que con esto yo empiezo a joder a mis amigos Empiezo a decirle Esta todavía no se puso No se implementó Pero bueno ¿Esto cómo es? ¿En serio? ¿Qué es? Y esto es un, como viste El banco de castigo Andate afuera 5 minutos 5 minutos Pero pará ¿Pero se va a implementar? Y está en análisis Pará, en serio ¿Cómo sería? ¿5 minutos de castigo? No se sabe bien el tiempo Pero bueno Está en análisis Por intermedio del IFAB Y que baja la FIFA Sí El banco de castigo Para futuros inconvenientes Esperemos que no sean ¿Esto está en análisis? Sí ¿De qué puede llegar a ocurrir? El banco de castigo ya está en el reglamento Lo que pasa es que nunca se implementó Ah, no sabía eso Está en el reglamento del banco de castigo Ahora en el fútbol profesional O sea, está en el reglamento Sí, pero no simplemente ahora Lo están tratando de darle auge Y lo están probando Obviamente en Europa Che, mirá vos Ve todos los días se aprende algo nuevo No sabía esa Mirá que Ah, lo están probando en Europa, dijiste? Sí, pero en dimensiones inferiores Mirá Y se sabe más o menos como funciona algo Vamos a ver De ahí a llevarlo a fútbol profesional De grandes Digamos, no fútbol infantil Va a ser difícil Es lo mismo que el fuera de juego Claro También está en análisis De sancionar el fuera de juego Cuando todo el cuerpo Del atacante Este por delante De la línea Del anteúltimo defensor Ah, eso sí Lo había visto Pero todavía Estamparemos ¿Qué opinás vos de esa? Y si nos equivocamos Con esta que es muy finita Y puede llegar a favorecer ¿A quién? A los árbitros asistentes A Guanchope Favorece también A Guanchope A los árbitros asistentes, sí Porque es muy fina Hay jugadas que son muy finas Muy finas Claro, claro, claro Y tiene que ser como obvia Exactamente Todo el cuerpo Adelante tú Ahí levantamos la bandera Claro Bueno Así que ya tenés para tus amigos Cuando te digan algo Tarjeta roja y tarjeta amarilla Si te pasaste del pasto Afuera Te vas afuera Mientras que no la saques en tu casa Después me tenés que mostrar Como se tiene que sacar Así como Con la autoridad Arriba Allá arriba Ahí O para no entrar Ahí Arriba Arriba Ah, porque no va No me entra Más arriba Ahí Y recto Perdón Perdón que corrija Ahí Recto ¿Por qué no vas a entrar? No Ahí está Pero me agacho Me agacho Me agacho Me agacho Me agacho Bueno, ahí Bien arriba Para que Por encima de la cabeza No es acá Ok Antes sí Antes acá Pero te estoy hablando del 50 Yo me acuerdo cuando jugaba la pelota En el torneo de barrio de amigos El árbitro hacía así Por lo bajo Me dio como que nos quería amonestar Por la típica esta para usted Y le tiré a la mano Me la das y me la llevo Son arbitrajes Estamos bien Estamos bien Bueno, Sergio Vamos a analizar las polémicas Vamos a analizar las polémicas Vamos a poner serios Vamos a ponerlos serios Y ver qué es lo que pasó Bueno, a ver Lucas, a gusto Con cuál arrancamos Arrancamos con la primera del fin de semana Día viernes Primera fecha del torneo Federal A Sarmiento de la banda Ganó 1 a 0 Con este penal Sobre la hora Ante Boca Unidos de Corrientes Fernando Reckers El árbitro del encuentro ¿Fue penal o no fue penal? Para Digo, desde mi opinión Para mí esto no es penal ¿Vos qué viste, Sergio, acá? No veo Falta No hay falta A ver, el fútbol Como siempre decimos Es un juego de roce Si El mínimo roce Que un jugador se tire Vamos a sancionar ¿Hay roce, acá? Pudo haber sido que Apoyó la No sé El pecho O sea, roce es contacto Acá, roce es contacto Va a haber contacto Es fútbol Para mí acá no hay ni roce Para Vos fijate que tal vez Si siente el contacto Tal vez sienta el contacto El delantero Y que lo que hace Se tira Entonces, si todos los roces Si todos los roces Vamos a sancionar Y estamos Continuamente Afuera, Rekers Pintados Y bueno Reitero El árbitro Pudo interpretar De que Lo pechea con el hombro ¿Ves? Esto es un papelón ¿Cómo que da vuelta el hombro? Y En la espalda Hombro con espalda Falta Te entiendo lo que pudo haber interpretado Pero me parece que El único que lo interpretó En la cancha fue él Me parece que Error garrafal De Rekers Que le da encima Este penal Le da la victoria A Sarmiento de la banda Bueno Clarísimo Acá lo que nos dice Sergio Sobre la hora Sobre la hora Vamos con la segunda polémica Entonces Que para cobrar un penal Sobre la hora Tiene que haber sangre Sí Ah, eso también Eso es importante Lo que acaba de decir Augusto Tiene que ver el tiempo de juego Para manejar el timing El árbitro O sea O sea A ver Si Damos el pitazo inicial Sí Comenzamos Sí Y a los 5 segundos Hay una falta de expulsión Y se tiene que ir Ajá Pasan 88 minutos Y se comete La firmeza La firmeza No puede durar Exactamente Tenemos que estar concentrados Desde el minuto cero Hasta el tiempo adicional Y todo lo demás Yo hace poco vi un video Ahí de Fala Que me gustaba Como decían Que vos tenés que transmitirle seguridad A lo que estás cobrando Obvio Tenés que estar recontra seguro Lo que estás cobrando Y sí El reglamento Y las indicaciones Y lo que te dicen es Ante la duda No sancionar Claro Porque si tenemos duda No se sanciona O sea Que acá Yo tengo que creer Y tengo que interpretar Que Rekers Está 100% seguro De lo que vio Exactamente Por eso muchas veces Nos puede llegar a confundir La visión Tu criterio Es distinto que el mío Claro Nosotros los árbitros Lo que tenemos que tratar De unificar Son procederes Claro Porque los criterios Son todos distintos Vos vas a ver una falta Y yo voy a ver otra cosa Claro En esta no había criterio alguno En la de Rekers Claro Si lo dice la mayoría Yo no veo falta Yo no veo falta Te reitero Sentadito Acá Analizando Viéndolo Una, dos, tres, cuatro veces Sí, sí, sí En el terreno de juego Tenés Segundos para la sancionada Sí, obvio, obvio Se entiende Vamos a la segunda polémica A ver Gimnasia de Concepción del Uruguay No, antes Independiente de Chivilcoy Contra Depro Tenemos varias en esta zona Fue victoria por tres a uno Independiente de Chivilcoy Enzo Silvestre El árbitro del encuentro ¿Hay penal Contra Rodrigo Trejo Independiente de Chivilcoy? ¿Hay penal? Yo no veo Que lo desestabilice El árbitro Como está corriendo de atrás Hay un movimiento El defensor Fíjate Sobre el de blanco Y el de blanco Cabecea Medio incómodo Desde esta posición Donde nosotros Estamos observando La cámara Después, claro Lo falla Queremos mostrar Que no ingirió En el resultado Pero Ya ganaba dos a uno Independiente Sí, pero me parece Totalmente ¿Qué es lo que dice El viejo dicho? Penal mal cobrado No, no sé ¿Cómo dice el dicho? Penal errado Ah, mirá Sí, decíle a la gente De Boca Unidos Bueno, por eso Sí, bueno Es lo que Lo van a querer Lo van a querer El que pateó Sí, lo van a querer El que pateó Tenía que tirar a la luna Entonces el hombre Sarmiento resiste la banda ¿Qué querés que te diga? Estuviste bien Este fue La gente de Boca Unidos Me está puteando igual Pero sí No, olvidate Este fue Enzo Silvestre De Santa Fe El árbitro del encuentro Entre Independiente De Chivico Él puede entender Nuevamente Como la jugada anterior Él corriendo La distancia que está Y todo lo demás Puede ver Puede interpretar De que el defensor Lo desestabiliza con el pie Cuando salta a los dos Sí, sí, sí Y eso que ya está monótonio Bueno Sí, sí, sí Ya se acabó el verano ¿Cómo? Ya se acabó el verano La temporada de Pireta Ya se terminó Pero bueno Ahí está Entonces Otra vez que volvemos A ver una mala decisión Entonces Enzo Silvestre Una cancha difícil Suele ser complicada La cancha independiente De Chivico Hoy Bueno Vamos a la siguiente polémica Dale, Augusto Misma zona Gimnasia de Concepción Del Uruguay Ante el Linqueño Victoria por 1 a 0 Del equipo visitante César Ceballo El árbitro del encuentro Y acá está La mencionábamos recién En el show de goles Ah, esta la analizamos A interpretación de Sergio Decíamos expulsión Por último hombre Para Sebastián Acuña De Gimnasia de Concepción Del Uruguay Por la infracción Ante Nicolás Herrera Del Linqueño A ver Sergio Te quiero escuchar acá ¿Qué decís? Aclaro Eh OMG Como decimos nosotros Una oportunidad Manifiesta de gol No es su último recurso No es su último No existe Último recurso Para que sea Una OMG Tiene que tener La mesa tiene que tener Cuatro patas Tiene que tener Dirección El lugar ¿Sí? Del terreno de juego Que el jugador Tenga posesión del balón O lo pueda llegar a dominar Y la última pata Es la cantidad De adversarios Que pueden llegar A disputar En este caso Tiene un defensor Que está entrando En el área Y ese le puede llegar A disputar el balón Entonces Ya no se da Una de las cuatro patas Entonces ya Descartamos la OMG Oportunidad manifiesta de gol Lo que estipula el reglamento Es que cuando hay una entrada Llámese de frente De costado De atrás Contra un adversario O contra un jugador Y Corra en riesgo El físico Se debe ser Sancionado con una expulsión Ajá Ahora Corre grave Riesgo Esa jugada A mí me parece Para mí esa es una falta temeraria Es de última Marilla ¿No? Vos tenés Una falta imprudente Que es sin sanción disciplinaria Sin ninguna de estas dos tarjetas Tenés Una falta temeraria Que corre en riesgo El físico del adversario O el propio Que es amarilla Y después tenés Ufe Que es uso excesivo De la fuerza Cuando es juego brusco Y grave Claro Que ahí es roja Para mí esto es Con una amarilla Se arrasó Para mí Una amarilla Sí Porque es una falta temeraria El jugador Se queda y se levanta Bueno Faltaban 15 acá Para el final del juego Para mí repito Sí, sí, sí Bueno Hasta ahora venimos coincidiendo Entonces Dos penales que no fueron Una roja mal sacada El árbitro ¿Quién me dijiste quién era? César Ceballo de Córdoba Otra vez Ceballo Otra vez Sopa Bueno Vamos a la cuarta Cuarta polémica ¿Cuánto tenemos? ¿Siete? Tenemos A ver Ya te digo Pará que encima ando flojo Para las matemáticas Siete Exactamente Sí señor La próxima es Douglas Frente a 9 de julio De Rafaela A ver Árbitro Guillermo González Reclaman penal De Facundo Centurión A Ricardo Gómez De Douglas Resultado Al momento de la incidencia 0-1 Para el fogonero En esta se pide penal Contra Ricardo Gómez No la hay Momoto Gómez No la hay ¿Quién propone El contacto? ¿El delantero O el defensor? El defensor Va a disputar el balón Yo no veo Yo no veo falta Acá vos decís Acá piden penal Augusto dijiste Acá piden penal Para Douglas No cobrado ¿Y vos decís Que acá no hay penal? Para mí no Ok ¿Por qué? El defensor Obviamente Va a disputar el balón Y el delantero lo toca Pero ¿Quién choca? El defensor deja el pie Y el delantero Va en busca No Para mí llega tarde El defensor Bueno Para mí llega tarde Pero pará Para mí no Vamos a escuchar Lo que dice Sergio Para mí no Vos fijate que El jugador número 2 De camiseta blanca Tiene el pie En el terreno de juego Ajá Y el otro Va y lo choca Ok ¿Quién propone El contacto? El que propone El contacto Es el de Douglas Claro El delantero Para mí Ok Para mí Bueno Igual En esta No cobraron penal No cobró Guillermo González Y según Entonces Sergio Por ejemplo Este en caso de cobrarlo Podría ser un penal Provocado por una vivada Al delantero Digamos Claro Claro Obvio Bueno Acá también Donde Donde Vos fijate que eso Perdón Vos fijate que el árbitro No interpreta Que el delantero No lo pisa ahí Sergio No lo pisa Para mí tiene el pie En el terreno de juego Viéndolo en cámara lenta Para mí tiene Apoya el pie En el terreno de juego No lo pisa Porque vos fijate Que saca el pie Después El delantero Ok Para mí Si Y si fuese pisotón Si es penal Si es pisotón Es penal Si es pisotón Es penal Ok Y no Va sin sanción disciplinaria Sin sanción ¿Por qué? ¿Ni si es amarilla? No Porque una vez Que se sanciona el penal Se baja A no ser que Sea Una OMG O Si Un agarrón O Todo lo demás Ok Pero se baja A mí me da la sensación De que eso era pisotón Che Mirá vos Yo lo cobro Como lo veo yo Como lo vi En el video Si A mí me da la sensación De que El jugador Tiene el pie apoyado Y el otro Que como que me lo engancha Ok Me da esa sensación Viendo el video No estuve en el terreno de juego Evidentemente Ante diferentes opiniones Es fina ¿No? Esta es una fina Es fina Es fina Ok No es como las anteriores que vimos Eso es lo que No 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 Ni tampoco es No es tan clara de que sí Y es más Y en esta Hasta coincidís con el árbitro entonces Para mí sí Bien Para mí sí No es sancionable ¿Y vos Diego? Para mí es pisotón Para mí Yo veo un pisotón O sea Yo veo como que lo pisa ahí Pero acá el que sabe es Sergio O sea Para eso está justamente Yo veo como que es un pisotón Pero para entonces ¿Los árbitros no se equivocan en el Federal A? Sí A todos lados ¿Vos no te equivocás Augusto? No obvio que me equivoco Ah güey Si se equivocan en un mundial No se van a equivocar en el Federal A Estás diciendo que Sergio es el que sabe Y que en base a eso Le damos la derecha Para mí Como cualquier árbitro También Sergio se puede equivocar Y yo en esta estoy con vos De que es penal Para mí esta es penal Para mí llega tarde El jugador de 9 de Julio Sin embargo Coincido con ustedes Que es la más fina que hemos visto Esta es fina O sea Me parece que no es para la queja excesiva En el caso de no haberlo cobrado No, no, bueno Es fina Yo no sé si es como para Como así vos Salir a reclamar a los cuatro vientos Porque es fina Ahí tenemos la doble interpretación Bueno Vamos con la que sigue San Martín de Formosa Unión de Sunchales Victoria 3 a 0 para el local El árbitro del encuentro Es Mariano Agli A ver Expulsión de Rodrigo López Alba Por exceso verbal Fue la primera Lo marca el asistente 1 Ok Estaba más lejos que el árbitro Eso es raro hay que decir Bueno Acá Acá Como decíamos Nosotros no lo podemos chequear Pero ¿A qué se considera? Exceso verbal Exceso verbal O sea Yo puteo al jugador rival O al árbitro Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Un insulto hacia el rival Un insulto hacia el banco Un insulto hacia el árbitro Me voy a decir una palabra Digo Eso es un boludo de mierda ¿Amerita para una expulsión? A ver Lo que nosotros tenemos que mediar también Es Cómo se está también En la jerga hablando ¿Sí? Hoy por hoy El coloquial es el boludo Claro El boludo como decís Casi el boludo Claro Sí, perdón Ahora Si yo esa palabra La pongo con mucha más énfasis Como una especie de insulto Y ya cambia el contexto Claro, claro ¿Sí? O sea, ahí tenés que El reglamento Exactamente Pero el reglamento te dice Que es expulsión Utilizar palabras nocieras U obseras Ok Yo hoy tengo una pregunta para Sergio Con respecto a esto Que está diciendo Porque Él habla por ahí Del lenguaje coloquial También se tiene en cuenta Por ejemplo ¿Quién es el protagonista? Porque imagino que tal vez Por ejemplo En primera edición Laucha Costa Es un jugador Que tiene fama de protestón Que hace ademanes Y pregunto si eso se contempla A la hora de decidir también Porque acá en el Federal También pasa eso A ver No deberíamos nosotros Decir Este sí Este no Claro Porque falta es falta Y una incorrección Es una incorrección Sea de quien sea ¿Te ha pasado eso vos? A veces dirigiendo Tener a uno así A uno insoportable Sí 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 ¿Y cómo lo manejas eso? Y lo manejas de dos maneras Primero le advertís Y la segunda Empezás con la tarjeta Empezás con la tarjetita Exactamente Ahí lo curás O sea que pará Ojo También los jugadores Miran quién sale de la cancha ¿Quién es el árbitro del encuentro? También También Sí, sí Hay una predisposición Exactamente Che, no Con este no Con este no se jode No digas nada Porque en cuanto protestaste Te molestó Diego Sí Augusto sería alguien Que hoy estaría cerca Del exceso verbal Ponele O que puede ser uno molesto Durante el caso Una advertencia Le sacamos una advertencia Augusto La próxima te va Ahí arriba Está bien Marchés igual no puede ni jugar Vino con todo Siento hoy Áspero, áspero Áspero Vino No solamente los videos Vino picante el pelado Escuchame Una cosa El asistente Que lo termina expulsando Le informa al árbitro El árbitro es el que expulsa Exactamente Lo informa Sergio Pérez Es el asistente Número uno Que informa Que es el que está más lejos De la jugada Pero hay que ver En qué momento También se lo dijo Pero ¿Por qué? También Pero acá es raro Mirá la imagen Mirá dónde está López Alba Y mirá dónde está Está bien Fijate 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 el jugador Que se va expulsado Si dice algo No, se va al toque Se ríe y se va Solo levanta el brazo Y bueno Porque algo debe haber hecho Porque vos te pensás Que si no decís nada Un jugador No te va a caer Reacciona de otra manera O te querés llevar a uno No sé si te querés llevar a uno Pero le vas a decir al árbitro Que es lo que dije Hay 40 metros Y dice para que me expulses Hay 40 metros Y se va Poner la jarra Lo mira el asistente Porque lo está mirando el asistente Y se va Entonces Acá Igual como dijimos Desde nuestro lugar Es inchequeable Desde nuestro lugar Vamos a la siguiente Dale El lenguaje corporal Como dice Sergio Le juega a favor Al asistente Y al árbitro Claro Porque está firmando Lo que algo hizo Sí, totalmente La siguiente Bueno También En el mismo partido Unión reclama offside En el segundo gol De San Martín Veníamos de esta expulsión De este antecedente Y acá se reclama offside En el segundo tanto Del equipo formoseño 1 a 0 Ya ganaba Como bien decíamos San Martín Es difícil desde este ángulo Claro Desde esta posición Donde está La firmación Y todo Decir que Fue fuera de juego ¿No? Está bien Muy complicado A ver Para Si tenemos Por lo menos Más o menos Está congelada ahí A ver ¿Pero irá atrás? Sí A ver No sabés Si hay atrás ¿No está congelada La imagen En la polémica? A ver Si sigue ahora No, no No está congelada ¿No está congelada? Ahora Ahora te la va a frenar Acá el mago De la operación técnica Porque igual Cuando parte el pase Se ve al último Se lo ve Igual Ahí no hay nada No, ahí no hay nada Cuando tira al centro Igual te digo una cosa Sí En nuestra imagen Parece que está Ahí Pará Un poquito antes No Ahí Un poquito más Ahí Ahí está Ahí da la sensación Ojo, eh Sí, pero Ojo, eh Yo doy Con la cámara así Doy el derecho a duda Con el último Sí, obvio Claro Doy el derecho a duda Con el último La cámara Para mí, insisto No podemos Ni tampoco Sergio Me parece Que puede dar una opinión Porque está recontra En diagonal Y hasta te digo Que me da duda El último El piecito Porque ahora El último O el primero Que está acá No, el primero Que está acá No, el primero Que está acá No, el último Que está allá Y no sabés Si hay algún otro Atrás No, no Atrás no había Por la jugada No venía nadie Entonces sería que está En el central Que está en el medio Del área Para mí El que miraría más Es el último Me parece El que está más A la izquierda Pero sería medio Kamikaze Decir sí o no Complicada Complicada La mostramos Porque solamente La gente Nos va a decir Hay que mostrar A la que el otro Pero Sacá El trajito azul Afuera ¿A quién? No sé A Ciuto A Ciuto Cinco minutos afuera Sacale Lo mostramos Porque hubo muchas quejas Pero la verdad Que desde el lugar No podemos Me parece Que no podemos decir No, no No me parece En esta no Vamos a la siguiente Nos queda una La última Sol de Mayo Derrotó por 1 a 0 A Rincón de los Auses De Neuquén Ajá Aquí se reclama El gol anulado A Julián López Gol anulado A Rincón Exactamente Deportivo Rincón de los Auses Por posición de adelanto ¿De quién? ¿De quién? De Julián López Ahora la vemos nuevamente El hombre en cuestión La jugada En favor del equipo neuquino A ver Por acá viene todo lícito En el rebote En el rebote Perfecto Todo bárbaro Y acá Se reclama Que el hombre Está adelantado El pase es hacia adelante ¿Está congelada? El pase no es hacia atrás Ahí Tique Llega al fondo Echa al centro Y López define Ah, llega Perdón Llega a tocarla Sí, llega a tocarla La toca La toca al centro delantero La toca al centro delantero Sí, señor Y a primera Viendo la jugada Y también La cámara está alejada Y te da toda la sensación De que están fuera de juego Leopoldo ¿La tenemos congelada a Marchesi? Es el árbitro del encuentro Te la congela acá a Marchesi El árbitro del encuentro Juan Nevietti Dale, que a vos te gusta El congelado a Marchesi Leopoldo Gorosito A vos te gusta La agarrate La agarrate Dale, Marchesi Esa no La que viene ahora Cuando va a ejecutar aquí Te congela todo, Marchesi A ver, un poquito más Todavía no Un poquito Ahí Ahí está Ahí da la sensación De que está delante Delante El piecito del hombre de sol, ¿no? Exacto A ver, para No se puede expandir Pero el piecito ¿Y todo el cuerpo? Pero, a ver No, no Yo digo del jugador que se cae No tenemos No se puede expandir Ahí va, ahora va Ahora va ¿Ves dónde está? Mirá el último de celeste allá No sé si lo llegas a ver Sí, pero está muy así Desde esta Desde esta Cuando nosotros estábamos sentados Sí Es imposible verla Ahí está Esa es la que te digo El último de allá ¿Cuál? ¿El central o el que está al lado del defensor? El que está al lado delante ¿Viste que está el palo? Sí El que lo pierde El que lo pierde El jugador está perdiendo Está bien, perfecto ¿Y el cuerpo? ¿No te da la sensación De que el cuerpo está más adelante? Ah, vos decís por el hombro Claro Puedes decir tranquilamente el hombro Es tronco Pierna Cabeza Todo lo que se pueda marcar Puede que el hombro esté por encima Del zapato del jugador Esa misma Claro Bueno, otra fina podemos decir ¿No? Otra recontra fina Sí, ahora Es difícil Si vos me pones Del costado ¿Sí? Lateral Y obviamente ahí sí te voy a decir Podemos tener más exactitud Si hay o no Claro Aparte cabecea Sí, sí, sí Es fina Escuchame, esta es para un bar de primera división ¿No? Y sí Ah, y acá esto es lo mismo Ante la duda Acá no hay duda Línea levantó Y si el asistente considera Que están fuera de juego Sanciona 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 fuera de juego Ok Y sin duda Tiene que dejarlo seguir O sea, si tiene la duda Ante la duda Ante la duda Dejá Dejás Continuá Ok, tiene que estar 100% seguro Exactamente Perfecto En todo El árbitro para sancionar algo Tiene que estar 100% seguro Bueno Se puede confundir Y nos podemos equivocar Como se dijo Pero vamos a tratar de equivocarnos Lo menos posible Bueno Hay que decir, Diego Que esta fue la última Y hay que destacar Que Fernando Reckers Tal vez fue Lo peor del fin de semana Con el partido de Sarmiento Y Boca Unidos Sí Y también al yerro De Enzo Silvestre Independiente de Chivilcó y Depro Tal vez lo Sí, pero Lo que coincidíamos, ¿no? El de Reckers es muy fuerte Porque gana Sarmiento Con ese gol En el último minuto Ese es el más fuerte Porque de última El penal de Independiente No cambió el resultado De última Pero el de Sarmiento Lo cambió Y hasta lo terminó ganando Porque metí el gol Al 90 más 4 Así que Ahí hay un Un tema importante Bueno, Sergio Para cerrar las polémicas Contame ¿Qué novedades ahí en EFALA? Como siempre Invitamos a Todos Los que les gusta el fútbol Ajá A vivir el fútbol Como decimos nosotros Pero desde otro Desde otro lugar Desde dentro de la cancha O sea, yo puedo ir a EFALA A estudiar Ser árbitro Exactamente Mirá que piola Lo hacemos online ¿Se puede hacer virtual? Se hace virtual Sí, se hace virtual O sea que yo Si yo soy el interior Y quiero aprender Y quiero Exactamente Me puedo anotar Buscás en Instagram En las páginas Te anotás Se abre el curso Somos cuatro instructores Que damos Las clases Virtuales Ajá Sí Y después Y después Hay una vez por semana Práctica Acá en Capital Mirá que piola Los que son de la zona Y son de Capital Y pueden viajar Van y practican ahí Se enseñan Banderins El uso de banderina Correr la cancha Yo quiero que semana a semana Me vayas contando Qué podemos hacer No hay ningún No hay ningún No hay ningún Ahora El tema entonces Las clases virtuales Si sos del interior Querés aprender Exactamente Querés saber tanto como Sergio Viste que la tiene clarísima Nos trajo todo el reglamento Uno lo lee Después hay que Conocer la esencia del reglamento La esencia del juego ¿Sí? Para después Llevarlo al terreno Impecable Bueno Sergio Gracias por acompañarnos Como siempre Gracias por la tarjeta ¿Esto es en serio para mí? ¿Es para vos? ¿En serio? ¿Va? ¿Para vos? ¿Para ustedes? No, para mí Ya está Cocodrío Se le cae nada Diego Pais Nada se le cae Che, escuchame una cosa No la traje Pero vamos a sortear Como es el primer programa Vamos a sortear La camiseta De camioneros Así que después Les mando una fotito De los chicos Para las redes Tenemos la camiseta De camioneros La vamos a sortear No la traje Pero bueno Lo vamos a hacer Así que Y otro día Podemos sortear Una tarjeta No hay ningún problema ¿Te parece? No hay ningún problema Me copa ¿Y la interior futbolero? Hacemos todo Hacemos ahí Puedo hacer Hacemos una trivia también A ver qué sabe La gente de arbitraje Ah, me gustó Me gustó eso Ponemos ahí A ver qué saben A ver qué saben Dale Me gustó, me gustó Me gustó Bueno Sergio Gracias por venir Gracias a la gente de Fala Gracias a Juan Que está del otro lado Como siempre acompañando Para las redes ahí Y bueno Súmense a las redes sociales también Para aprender un poquito Para ver todos estos videos Que les comentábamos y demás Así que Sergio Un gusto Un gusto Gracias Bueno a la gente Que está del otro lado Los invitamos a seguirnos A través de las redes sociales Como siempre Se suscriben al canal YouTube De Interior Futuro Le dan like al video Lo comparten Lo difunden Y nosotros nos encontramos El próximo martes Como siempre Con todo el streaming De nuestro fútbol interior Gracias a gusto ¿Puede decir una sola cosita? Sí, obvio El martes que viene Ajá Es una fecha importante Para un sector De la sociedad Sí, señor No nos olvidemos De nuestros héroes Y no nos olvidemos De la gente Que se quedó en la isla Totalmente ¿Sí? Totalmente Eso quería decir No, no, el martes que viene Lo vamos a decir Lo olvidate también Acá estaremos No nos olvidemos eso Las malvinas fueron, son Y serán argentinas La causa nacional Totalmente Ciuto, gracias Gracias Bendayán ¿Cómo? Invitamos también a la gente Hablando de Malvinas Tenemos un montón de informes Sobre Malvinas Club Malvinas De Federal Entre Ríos Que hemos contado la historia Así que Tiene que ver un poco con esto No, hicimos informes Realmente muy lindos Sergio, cuando puedas En tu casa Sí Poné el canal YouTube Interior Futbolero Hicimos informes Inclusive fuimos al club Independiente de Puerto San Julián Fue Lucas Bendayán Para contar cómo Cómo El club Acobijó A los soldados Que iban para las Malvinas Hemos estado ahí Fuimos a Jorge Newberry Para hablar con un ex jugador Que fue combatiente Hay de todo Hemos hecho siempre Informes sobre las Malvinas Y seguramente El 2 de abril Estaremos subiendo algo A nuestras redes sociales También fue una fecha Muy importante El 24 de marzo Memoria, Verdad y Justicia También hemos hecho Informes muy interesantes Como el de Carlos Rivada Que lo hemos subido El 24 Que estuvo Lucas y Andrés En su momento Entre desarrollos Un jugador desaparecido En plena dictadura militar Y hemos hecho varios más Que también está En nuestro canal de YouTube Así que la invitación A que naveguen un rato En nuestro canal de YouTube Con un montón de informes Que hemos hecho A lo largo de tantos años Gracias a todos Por acompañarnos Gracias Luca Bendallán Martín Marchesi Augusto Ciuto Un placer Sergio Lefose De acá de la gente de Fala Diego País Quien les habla Gracias por acompañarnos Y hasta el martes que viene Nos siguen por las redes sociales Chau 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 Los aplauden Por el triunfo más honesto Interior futbolero Sueño azul de los pueblos Colabón la esperanza De lograr el ascenso Interior futbolero Sueño azul de los pueblos No hay distancia que nos pare Sur o norte da lo mismo Por el club dejan la vida En el clásico el domingo Dale, dale Es mi equipo Ser campeón Será la gloria Ascender desde el abismo Para quedar en la historia Interior futbolero Sueño azul de los pueblos Colabón la esperanza De lograr el ascenso Interior futbolero Sueño azul de los pueblos Colabón la esperanza De lograr el ascenso Interior futbolero Sueño azul de los pueblos Colabón la esperanza De lograr el ascenso Interior futbolero Sueño azul de los pueblos Colabón la esperanza De lograr el ascenso